¿Cómo hay mujeres hoy? ¿Mujeres? Están todos en su día. Están festejando, seguro. ¿Y se las extraña acá o no? Sí, ellos son los fuertes de acá. ¿Qué le diría a todas las mujeres hoy? Que le pasen un lindo día. ¿Cómo se trabaja hoy sin mujeres? La verdad que no hace falta las mujeres. Nadie directamente no viniera, así que estamos únicamente hoy solo acá. Bueno, hace falta un día. ¿Tienes un día así para sentir lo que representa a la mujer? Yo creo que sí. La mujer tiene siempre un fuerte valor para... Yo creo en todos los ámbitos, diríamos. Bueno, un mensaje para todas las mujeres en su día. Y que tengan un feliz día y que la aprovechen. Y que vengan pronto a trabajar, que se las extrañen. Exactamente, exactamente se les extraña mucho. No hay mujeres, acá estamos presentes los hombres. ¿Cómo están los hombres hoy sin mujeres? Y bueno, es un poco normal, obviamente, porque nos encontramos acá, falta la compañera, obviamente, acá, que está ausente por su día, que desde ya les felicitamos a todos. ¿Se siente la ausencia de la mujer? Sí, totalmente, siempre. ¿Merecido descanso para ellas? Sí, totalmente. No están las mujeres hoy. Así que bueno, se merecen un día de descanso, un día para ellas. ¿Falta la compañía de la mujer siempre? No, sí, siempre. Yo tengo compañera de trabajo de mujeres. Hoy alguna de ellas no están. Sí, se nota la falta. O sea, ayudan, ayudan en todo momento. Ayudan en el trabajo, ayudan en la familia, ayudan en el quehacer diario, en la vida. Mamá, un saludo a mamá, se me ve. Así que bien, se merecen un día. Son muchas compañeras que están ausentes y se siente la ausencia. Bueno, un mensaje para todas ellas. Y que pasen bien hoy y saludos a mi señora. ¿Y que vengan con ganas de trabajar mañana? Por supuesto que sí. Es un día diferente, se nota mucho la falta de las mujeres. ¿Se complica en algo? Se complica mucho el trabajo, se complica el tema de no poder desarrollarnos habitualmente, digamos. Principalmente es la complicación que estamos teniendo. Y bueno, pero merecido su día y bueno, es una ausencia que marca la diferencia, digamos, en el día de hoy.